bienvenidos a un nuevo video cada vez que microsoft lanza una nueva version de su sistema operativo windows este incorpora mas funciones que llenan la memoria y procesador de servicios en segundo plano algunos de estos procesos como la telemetria son bastante polemicos porque hacen un seguimiento del usuario luego estan los procesos como cortana que hay mucha gente que no lo usa ocupando espacio en definitiva hay tantos servicios de microsoft en segundo plano como tutoriales para eliminarlos pero hay una herramienta que es la que vamos a ver en este video que simplifica toda la tarea de eliminar o desactivar todo lo que no necesitamos por lo que conseguimos facilmente mayor privacidad aumentar un poco el espacio libre en el almacenamiento un menor acceso de lectura escritura en el disco una menor carga de trabajo en el procesador y menor consumo de la memoria ram el programa que vamos a ver se llama wpd lo que viene a ser panel de privacidad de windows es compatible con windows 11 y windows 10 esta es la pagina oficial descargamos el archivo punto zip y al descomprimirlo solo ocupa un megabyte este programa es portable es decir que no se instala puedes ponerlo en un pendrive y ejecutarlo desde el propio pendrive en cualquier pc con windows 10 o windows 11 esta en español y yo le voy a usar en windows 10 porque es el sistema que uso normalmente aquí tenemos la pantalla principal y si lo que quieres es eliminar toda la telemetria pulsando este boton desactivamos 49 ajustes que abarca todo este servicio de telemetria en mi caso aparecen 36 porque no todos los tengo activados y desde aquí a la derecha bloqueamos los accesos a internet de la telemetria si desactivamos desde aquí la telemetria y vamos a privacidad apareceran todos estos servicios desactivados y ahora bien que ocurre si no quiero perder por ejemplo cortana que me aparece deshabilitado bueno pues vamos aquí y lo vuelvo a habilitar y ya tendriamos el servicio activo que en mi caso como no lo uso directamente me pide que inicie sesion en mi cuenta evidentemente no vamos a saber el significado de cada uno de estos servicios por lo que siempre tendremos la opcion de consultar a través de este simbolo de interrogacion tenemos la opcion bloqueador que engloba la telemetria que acabo de bloquear desde el boton del centro podemos bloquear los programas de microsoft que por defecto vienen con windows 10 o windows 11 como mapas correo etc y en el boton de la derecha podemos bloquear el actualizador de windows y justo aquí arriba podemos bloquear el firewall de windows bueno no recomiendo desactivar el firewall a no ser que instales antes un cortafuegos para prevenir accesos a tu pc desde internet en la opcion de la derecha podemos eliminar uno a uno los programas de microsoft yo por ejemplo estoy aquí seleccionando algunos programas que no voy a usar y si vamos a la funcion de windows aplicaciones y caracteristicas muchos de estos programas no me dejan desinstalarlos me sale la opcion difuminada y no puedo en cambio desde aqui puedo eliminar por ejemplo el servicio este xbox gamebar que puedo borrarlo perfectamente junto con los otros que habia seleccionado si entro de nuevo en aplicaciones y caracteristicas vemos que ya no aparece xbox gamebar dentro de privacidad abajo del todo aun tenemos mas opciones que desactivar como permisos de programas y bueno yo recomiendo usarlo con cabeza teniendo una idea de lo que estamos desactivando y no ir a lo loco y la mejoria que he notado es sobretodo un menor acceso a lectura y escritura de disco por lo que va un poco mejor el sistema asi que hasta aqui el video espero que os sirva de ayuda para mejorar windows nos vemos en el proximo video